El dirigente del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Javier Castro Zabaleta, informó que la pesca industrial es auspiciosa en esta temporada, de acuerdo a los volúmenes de anchoveta capturadas en las últimas horas por las embarcaciones industriales. La pesca desde que se ha capturado el día 17, a partir del día 18, los reportes de pesca han sido excelentes por la parte de zona sur del Callao, Callao, Pisco y Tampo de Mora, en tallas óptimas, de las 14, 15 millas para afuera, y aquí en Chimbote, por lo consiguiente, el día de ayer, a las 7 de la noche, llamaron de dos empresas, de CQG, de Tope Inca y de Sentinela, señaló el dirigente que el recurso se encuentra en óptimas condiciones y a pocas horas de chimbote. Pero extraoficialmente, el desembarque de pesca es bastante alentador, es bueno, más claro. ¿A qué distancia más o menos? Está de las 15, 20 millas para afuera. O sea que está cerca, relativamente cerca. Sí, sí, relativamente cerca. Han salido cerca de, cerca de mil, no han salido hasta las mil embarcaciones, cerca de mil embarcaciones, son 1.016 embarcaciones. A nivel nacional son 1.016, incluidas la de fierro con la de madera. Pero deben haber salido aproximadamente mil, y de repente no todas las mil, porque en Anca siempre es el 35% de la fruta en el litoral perro, de esos mil, son como 350, 40 mil. ¿El tamaño, cuando dice usted, es óptimo, más o menos, ¿de qué tamaño estamos? Estamos hablando de 12 centímetros para arriba. 13, 14, 15, 16, ¿no? De otro lado, Castro Zabaleta llamó la atención respecto a que las embarcaciones están capturando volúmenos por debajo de su capacidad de bodega y alertó que podría estar escondiéndose pesca negra. La diferencia está que ahora las empresas están limitando la captura de bodega, limitando la captura, o sea, es una gacha de 350 que solamente trae el 75%, nada más. Entonces, nosotros estamos intuyendo que lo hacen para ocultar el robo de la tonelada, o sea, la pesca negra. Porque cuando una embarcación viene cargada, 350 toneladas, declara 350, es fácil y de inmediato detectar cuál es la diferencia del robo. Pero cuando te traen una capacidad de bodega que no es la capacidad total, el 70 o 80% hay una fluctuación variante que puede haber una diferencia a favor de ellos. Entonces, yo el día de hoy voy a comenzar a trabajar con el sistema porque siempre lo hacemos cada cierre de la semana, hacemos el cuadre. ¿Cuántas toneladas hay desembarcado? ¿Cuál es el robo que está habiendo? ¿Por qué empresa está nuevamente el robo? ¿Y quiénes están alineando? Entonces, eso lo manejamos oficialmente, pero hoy en la tarde comenzamos nuestra carretera.